Música Hola gente, soy Glecreeper y hoy os traigo un pequeño truco de comandos muy interesante que jamás habéis visto en vuestra vida Se trata de un rayo láser que mata, ¿no? Bueno, primero vamos a ponernos en gambo de cero para que veáis que puede quitarme vida Y como veis es un rayo láser que se mueve de lado a lado y si nos pilla en medio pues nos hace cosquillas Tampoco es que te mate, pero bueno Entonces, supongo que ya sabéis como está hecho, pero yo quiero enseñaros Como veis es un rayo que está de lado a lado y si yo cruzo en medio y me pilla pues me hace daño, ¿no? Y vengo por aquí y aquí pues no hay absolutamente nada Bueno, ahora os voy a enseñar como está hecho esto, pero antes de nada os quiero comentar Tiene un pequeño bug el rayo que hay veces que no se ve y no sé por qué demonios pasa Pero bueno, es Minecraft, o sea, esos bugs, si pudiera yo no lo haría Pero son de Minecraft y yo no puedo hacer nada Pero bueno, supongo que ya sabéis como está hecho esto Después os voy a explicar los comandos Pero primero, para que no os asustéis, quiero explicaros como funciona Y básicamente está hecho así de simple Un guardián, como veis aquí, el guardián que está sobre un armor stand que está de lado a lado Está con el rayo hacia abajo targeteando a algo, ¿no? Pues básicamente, si nos ponemos en campo de 3, vais a ver ahí que efectivamente es un calamar Que se mueve de lado a lado Y eso hace que el rayo se mueva de lado a lado Esto se podría hacer de varias formas No hace falta que el guardián se mueva de lado a lado Podríamos ponerlo en el medio y simplemente que se mueva el calamar Y así el rayo también se mueve, pero no me gustaba mucho Entonces pues yo hice que se moviera de lado a lado El calamar incluido Y así pues el movimiento pues parece más real, ¿no? Los comandos son sencillos, simplemente es de copiar y pegar Aún así os voy a dejar este pequeño mapa en la descripción por si alguien lo quiere descargar Bueno, antes de pasar a los comandos os quiero mencionar el concepto, ¿vale? El concepto del rayo Ese concepto se puede utilizar para muchísimas cosas Creo que le podéis sacar ventaja si estáis haciendo algún mapa O podéis hacer algo con el rayo porque la verdad es que mola mucho Y es bastante cómodo de usar Aunque tiene un problema y es que creo que si me salgo del mundo y vuelvo a entrar Se elimina Entonces vamos a comprobarlo A ver... Exacto, ¿veis? Ya no está Ese es uno de los errores que tiene Pero podéis utilizar un sistema para que se spawnee el rayo Bueno, el guardián, el calamar, etc. En el momento preciso y así no tenéis ese problema No podéis dejarlo desde el principio porque si el jugador en medio del mapa pues sale de vuestro mapa Pues cuando pase esa zona no va a haber láser Entonces es un problema Yo os recomiendo que hagáis el sistema que hice aquí Que es una asociación de comandos que lo que hace es activar todo este sistema, ¿no? Vamos a verlo Primero lo doy aquí Aparecerá aquí un guardián Luego aquí aparecerá un calamar Y luego aquí será un TP el guardián al calamar Luego TP hará el calamar hacia abajo Y luego aquí lo pondrá invisible Y aquí por último genera un bloque de redstone ahí Que lo que hace es que esté funcionando estos TPs constantes Que esto se puede hacer de otra manera Pero bueno Y luego hay otros dos comandos que están aquí Que lo que hacen es pues darme daño, ¿vale? Me da wither aquí Y aquí me da bleedness Entonces vamos a verlo en funcionamiento A ver qué tal ¿Veis? Ahora hace el calamar Un TP Hacia abajo Y ahora empieza a funcionar ¿Veis? Es automático Entonces Esto lo que podéis hacer es en un mapa Poner un comando que genere todo esto Y así no tenéis que ponerlo a mano O sea Bueno, obviamente los comandos se ponen a mano Pero quiero decir El funcionamiento lo hacéis automático En fin Vamos ahora a la explicación Y aparte os voy a comentar un par de detalles Respecto al láser del guardián ¿Vale? Venga, vamos allá Muy bien Pues ahora os voy a explicar los comandos Y os voy a explicar cómo funciona todo ese sistema Primero de todo Quiero que entendáis Este mecanismo ¿What? Se mueve de lado a lado Esperad un segundo Que tengo que quitar esto de aquí Vale Fijaros en este armor stand Con un guardián encima Que se llama láser Ahora mismo me está mirando Pero no hace absolutamente nada Y eso es porque estoy en game mode 1 Si pongo game mode 0 Me va a empezar a lanzar el rayo Fijaros A ver, lánzame el rayete Rayo Hola Ahí Y ahora le doy aquí Eh Y Oh, vale Vale, me ha salido mal Un momento A ver Ahora, ahí está Le doy el botón Y ahora No, 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 no Vale, vale Vale, pensaba que iba a matar Vale Le he dado el comando no ahí Por lo tanto ahora no tiene ahí Y ahora fijaros lo que pasa Que me sigue con el rayo constantemente Entonces esto Si os sirve para algún No sé Para algún truquillo Pues podéis utilizarlo Lo único que tenéis que hacer Es esperar A que el guardián Os lance el rayo Y de una vez Os lance el rayo Tenéis que usar Este comando que hay aquí Este Que es ponerle no ahí Uno Para que se quede quieto Y ahora pues No te hace daño Simplemente te taretea Todo el tiempo con el rayo Y creo que si me voy muy lejos Pues creo que Sigue tareteándome Fijaros Eh, exacto Ahí está el rayo Fijaros Ahí está ¿Veis? Es bastante extraño Mola mucho Pero bueno Esto a lo mejor os sirve Para alguna cosilla Que queráis hacer de comandos Aún así es un poco incómodo Porque hay que Esperar a que el guardián Te haga el rayo Hacia ti Para usar este comando Que es el no ahí ¿Vale? Entonces vamos a matarte Lo siento amigo de pruebas Pero vas a morir Pues ahora os voy a enseñar Otro ejemplo Que también mola mucho Generamos aquí un guardián Ahora generamos aquí Un Un calamar Esperamos a que lo targete Y ahora le damos el no ahí A esto ¿Qué pasa ahora? Que ahora podemos hacer Que el rayo se mueva A donde nosotros queramos Vamos a tapar esto Para que lo veáis mejor Vamos a hacer así Muy bien Venga A ver Tapedito Ahí Oh, no me deja poner bloques aquí Bueno, así da igual En fin, da igual Y ahora lo que vamos a hacer Es mover el calamar Entonces De hecho vamos a hacer una cosa Vamos a darle invisibilidad En fin Ahora lo que vamos a hacer Es mover el calamar Lo podemos mover así Vamos a hacer que se mueva Eh Menos Diez bloques Así, perfecto A ver ahora que pasa Así, ¿Veis? Se va moviendo hacia allá Fijaros ahora que pasa Le he puesto Menos 0,2 ahí Para que se tepee Muy lentamente Y ahora parece que está Oh Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Un momento Muy bien Fijaros Eh Mola mucho el efecto, eh Está bastante chulo Es como si está Rompiendo todo ahí El láser Queda bastante guay Y básicamente lo que ha hecho Es que se genere Falling Sun Debajo de Bueno, al lado del calamar Entonces pues está haciendo Este movimiento Esto todo el tiempo Y bueno Esto es lo que quiero que tengáis Ahora os voy a explicar Bueno, tenéis aquí el comando Por si lo queréis copiar Os lo dejo en la descripción ¿Vale? Ahora os voy a enseñar Cómo funciona todo esto Vamos a matar a este pesado Que hace un sonido bastante insoportable Bien, ahora os voy a explicar Cómo son los comandos El primero de todo Es este de aquí Que lo que hace es Bueno, aquí hago un kill De todo De lo que es el guardián Y el armor stand Para que se genere Este comando de aquí Que es Un armor stand Con un guardián encima ¿No? Que sería Este bicho ¿Vale? Se genera este Elimina el calamar Y genera otro calamar Que sería Este otro calamar ¿Vale? Uy, parece que ha muerto Tengo que hacer así Vale, ahí está Como veis ahora Durante medio segundo El guardián Targetea el calamar En ese momento La resta viene por aquí Y aquí lo que hace Es el no ahí Al guardián Entonces paraliza El rayo láser Lo queda Queda completamente quieto Y vamos a hacer ahora El comando Voy a ponerlo por aquí Y vamos a paralizarlo Para que lo veáis A ver cuando Ahí Eh, ahí está Tiene el rayo láser No, pues ahora Ya no se mueve Ahora siempre va a estar así ¿No? Bueno, pues después aquí Lo que hace automáticamente Es un TP Del armor stand Que está debajo Del guardián Al calamar Al target ¿Vale? Hace un TP de este Del armor stand No del guardián Sino del armor stand Al target Entonces vamos a hacerlo ahora Para que lo veáis Hacemos así ¿Ve? Y como veis Se TP Y como veis Se queda en esta postura Bastante extraña Pero bueno, en fin La redstone viene por aquí Y seguido de esto Lo que hace aquí Es darle invisibilidad Y aquí TP Al calamar 6 bloques hacia abajo Y uno hacia allá Vamos a darle aquí Como veis Se TP hacia abajo Y ahora vamos a darle Invisibilidad al calamar Atentos ¿Veis? Ya está invisible Vale, pues quitamos esto Y por último Hay un comando Que elimina los ítems Porque por si acaso Quedan ítems Para ahí tirados Y luego lo que hace Es generar un bloque De redstone Aquí En este sistema De TPs constantes Esto lo que hace Es TP al armor stand Y al calamar Hacia allá Y hacia allá Ya está Se podría hacer De muchas maneras Pero bueno Yo lo hice así Porque era más cómodo Y ya está Solamente es copiar comandos Aquí se copia Que se TP a menos uno Y en esta línea de aquí A uno ¿Vale? Y ya está Y después aquí Para el... Bueno, uno para el calamar Y otro para el armor stand Estos dos comandos Son los importantes El primero lo que hace Es darme ceguera Esta de aquí Cuando el jugador Está cerca del pulpo Del calamar Y el segundo Lo que hace Es darme Wither O podéis poner daño instantáneo Lo que queráis Cuando el jugador Está a un radio de uno Del target Que es el calamar Y ya está Esto hay que ponerle Un reloj Para que esté funcionando Constantemente Pero ya os digo Lo podéis colocar Aquí ¿Vale? En un reloj de estés Que son más cómodos Que estés Os voy a dejar El mapilla Cortado ¿Vale? En la descripción Por si queréis descargarlo Y probarlo Pero bueno Lo que quiero que entendáis Es el concepto Que es lo más interesante ¿Vale? Porque el concepto Es la base de todo O sea Si no tienes una idea En la cabeza No puedes hacer comandos Primero es la idea Después los comandos Y nada más chicos Como siempre digo Si tenéis alguna idea Podéis dejármela en el hashtag Killer Truco Pero repito No hago trucos Que ya hice Anteriormente Tengo muchísimos Vídeos de trucos Y si os interesan Los comandos Miradlos todos Por favor Porque vais a aprender Bastante Como todo Hay que aprender Desde cero No vale aprender En un vídeo Todo Sobre comandos Hay que ir poco a poco Y nada Yo os recomiendo Que si os interesan De verdad Miréis Muchos vídeos Y también podéis informaros Por internet Porque hay mogollón De guías Y tutoriales Y gente en foros Que habla sobre comandos Es simplemente copiar un comando E experimentar con él Y entender el comando Vale Y nada más por mi parte chicos Espero que os haya gustado No os olvidéis de ir al cine Y paz